RTV Noticias El médico Wilman Yurgaki, el gerente del hospital Ismael Roldán y quien también está realizando procesos administrativos en el hospital San Francisco de Asís, pues ha entregado el último parte médico del burgo maestre de los yuteños y esto ha dicho el canal RTV El médico Wilman Yurgaki que es el director del Ismael Roldán, del hospital Ismael Roldán, médico hombre, para conocer la salud del alcalde del municipio de la Trato, el doctor Cresencio Bejarano, ¿cómo amaneció? ¿cómo está evolucionando? Bueno, en este momento acabo de hablar con él y con el médico especialista, está en muy buenas condiciones, está estable, está recibiendo su manejo adecuado para la quemadura, está consciente, orientado, obviamente con un poco de dolor propio de las quemaduras, pero está digamos que evolucionando satisfactoriamente Ahora alrededor de las 9, 9 y media de la mañana, cuando llegue la ambulancia aérea, será trasladado al hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Medellín, esperamos que pues allá siga su evolución y su mejoría ¿Eso quiere decir, médico, que el tema de diabetes, la presión, todo está estable? En este momento, con el manejo multidisciplinario que está recibiendo, él está controlado su presión, su glicemia está en un rango normal Y esperamos que con su manejo siga así para que él tenga una muy buena evolución 9 de la mañana, 9 minutos, allí estaba el doctor Wilman Yurgaki entregando el más reciente parte médico del alcalde Crescencia, Crescencia Ovejarano alcalde del municipio de La Trato, la decera municipal Yuto, antes de ser trasladado a la ciudad de Medellín Deseamos pues que todo sea positivo para él y que salga lo más pronto posible de esta situación Y que pueda regresar a dirigir los destinos de su municipio 9 de la mañana, 9 minutos, el tema de... Infraestructura, señor Dura, iba a decirle, el tema atmosférico, el tema también de adversidades climáticas del año pasado No discriminó, estuvieron también inmersos allí, las casas, algunas viviendas de la ciudad de Quito Pero también algunas instituciones